En este tutorial te explicaremos cómo hacer para aplicar a la convocatoria a becas con el nuevo circuito Guaraní Tehuelche-Goya. En primer lugar, tenés que loguearte en el sistema de autogestión del Guaraní. Luego, en el menú Trámites, tenés que seleccionar la opción Convocatorias a becas. Allí te aparecerá un listado con las convocatorias vigentes a las cuales podés aplicar. Para seleccionar la convocatoria que sea de tu interés, hace clic en el botón Aplicar. A continuación, se abrirá una pantalla en donde aparecen todos los datos personales que deberás completar. Si alguna de las solapas de datos personales no está completa, aparecerá resaltada en color rojo y dentro de cada solapa, los datos faltantes en color violeta. Una vez que los datos personales que se corresponden con el formulario estén completos, se activará el botón Declaro que mis datos son correctos. Hace clic en Continuar. Al aceptar, se pasa al segundo paso, una encuesta adicional necesaria para completar el relevamiento de la convocatoria. Allí deberás contestar las preguntas propuestas y al finalizar, hacer clic en Terminar encuesta. A continuación, volviendo a la pestaña Trámites, en Convocatoria a becas, podrás ver el detalle de la beca a la cual aplicaste. Una vez finalizado este paso, ya podés imprimir la solicitud descargando un documento comprimido con los dos formularios necesarios para la convocatoria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.